Bien amigos de TV Venezuela y Vivo Play, a esta hora me conecto con ustedes desde el centro de Venezuela donde los maestros están realizando una protesta en la gobernación del Estado por no cumplir con lo que habían conversado anteriormente en la proposición de homologación para una mejora en los sueldos. Como pueden observar, pues están reunidos gran cantidad de maestros que laboran en distintos colegios del Estado donde ellos aseguran que también los representantes los están apoyando. Como pueden escuchar, ellos están exigiendo que el gobernador en la Cava cumpla con lo que ya habían conversado. Es la información que podemos manejar por ahora desde el centro de Venezuela. De esta manera nosotros retornamos el contacto a los estudios, reportó Jessica Reyes.